El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escena de sexo ni violencia. Televisión Ciudadana. Aquí comienza Impacto, el magasín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Estamos con ustedes, soy José Velázquez Pereira, defensor de la familia y el transporte. Bendito sea Dios. Gracias Padre Amado por este día, por todas las bendiciones que traes para nosotros. Te damos gracias Señor. Pongo en tus manos mi vida, la vida de los televidentes, de las personas que trabajan conmigo y de todos quienes están laburando para este programa. Bendice Señor cualquier necesidad de mis televidentes y también gracias por la provisión que nos das. En tu nombre y el poderoso nombre de Jesús. Amén. Dos al pecho y uno arriba. Saludo Motero. Titulares de las principales informaciones del día, cuando son las nueve de la noche y un minuto. Hoy, el proyecto de ley que acabará con la fotomulta será presentado en el Congreso de la República. Se regularán en todo el país para evitar que esto no se convierta en un negocio de las alcaldías y verdaderamente presten un servicio para reducir la accidentalidad y mejorar la movilidad. Inversión social en la alcaldía de Bucaramanga para el próximo año. Será más de la mitad del presupuesto total de 8.800 mil millones de pesos. 6.77 mil millones se invertirán en la gente, según el alcalde. El gaula del Ejército lo capacita en caso de ser extorsionados. Nunca pago, yo denuncio. Es la línea 147 para que actúen las autoridades contra los extorsionistas. En Lebrija, pero aquí está también el gaula de la policía, quien les da unos tits para que usted no se deje engañar y no sea víctima de las extorsiones ni estafas telefónicas. En Lebrija, por fin, gracias a Dios, rescataron este oso perezoso. Es una hembra que colgaba de las cuerdas de energía, que está en buen estado, gracias a Dios. Tuvieron que suspender la energía en ciertos sectores de Lebrija para que el animalito no muriera electrocutado. Gloria a Dios. Taxistas de Bucaramanga serán capacitados para que presten buen servicio a propios visitantes y no como el señor Carmelo Guerrero, que huele a feo y además tiene mal aliento. Fabricantes de calzado y alcalde de Bucaramanga crearán una marca que haga atractivo el calzado. Es la propuesta que fue bien recibida por parte de los empresarios locales. En Quirón, en el barrio Río Prado, en venganza porque hirió este sujeto, hirió a su hijo, mataron a Faber Alexander Durán, quien daba en malos pasos, lo mató alias El Gemelo. El nuevo código de policía es una herramienta para regular el comportamiento de los ciudadanos, multas y comparendos para quienes no sepan vivir en armonía. Ciudadanos ejemplares que respeten a otros ciudadanos y además cuidando lo que hacen sus mascotas, es la invitación de la policía para que podamos vivir en convivencia. La policía busca esta banda de apartamenteros que desocuparon una vivienda anoche. Uno distrajo al celador, otros entraron, amordazaron a la persona que dormía y se robaron casi todo hasta la bicicleta. En Quirón, en la vereda de la parroquia, un consejo comunitario del alcalde Yonavíu Ramírez y la secretaria de gobierno con la policía, brindará tranquilidad y compromiso entre autoridades y comunidad. Sigue la tragedia para la familia Carvajal Ortiz que murió, donde murió Pío V. Carvajal, la madre e hijos se recuperan en la Fundación Campbell de Barranquilla. La señora Luz Helena Ortiz, Diego de 16 años y Camilo de 11 años. Por fin, capturaron a un rata de celulares que con otros en una moto negra robaba celulares a vendedores de minutos. En Sanquil, hués de Bucaramanga, el INVIMA y demás autoridades, el 21 de octubre decidirán si abren el matadero porque los comerciantes tienen que traer la carne que venden en San Gil desde el municipio de Villanueva, haciéndola más costosa para los consumidores. En Barranca Bermeja, ratas en una moto boxer negra. Este rata junto con otro atracaron a un comerciante, pero fueron capturados por la policía. Policía fiscal y aduanera con gremios económicos adelanta una capacitación para lograr un comercio seguro, mejorar las ventas y evitar el contrabando. Volante del exalcalde Lucho Borges habla de recuperación de la malla vial de 100% que invirtió 122.600 millones de pesos, pero quién sabe al bolsillo de quién porque las calles de Bucaramanga están llenas de huecos. En Barranca Bermeja, capturado este extorsionista quien exigía 5 millones de pesos a una víctima. Se hacía pasar como un peligroso criminal miembro de los zunabeños. La captura se dio gracias a la denuncia oportuna de la ciudadanía. Comenzamos. Con las más importantes informaciones del día, aquí en impacto el defensor de la familia del transporte. Hay un proyecto de ley que está cursando en el Congreso de la República y que ojalá no sea politiquería barata para hacernos creer a todos que es un buen congresista, que se va a presentar para evitar que las fotomultas sigan metiéndose con el bolsillo de la gente y además que las fotomultas de verdad sepan, las cámaras de fotomultas sirvan para que se regule la movilidad y se baje la accidentalidad, pero no para llenarle los bolsillos a las alcaldías ni direcciones de tránsito. La ley tendrá varios componentes. El primero, los sistemas de fotomultas se suspenderán en todo el país hasta por seis meses. Segundo, para implementar o ubicar una cámara de fotomultas solo se podrá hacer con un concepto de la Agencia de Seguridad Vial. Tercero, los infractores podrán hacer seguimiento virtual de sus comparendos desde cualquier lugar del país. El proyecto de ley busca una regulación y reglamentación de las fotomultas para evitar futuros abusos de autoridad. Qué bien, y Dios quiera que así sea. Seguimos en el pacto defensor de la familia del transporte Saludo Motero. Veamos con la siguiente información. Giron, somos tejido social. Yonavir Ramírez, alcalde. La administración municipal de Giron va a incrementar los operativos contra la piratería. Operativos que se realizarán gracias a que la administración municipal de Giron y la Secretaría de Tránsito y Transporte ataca de frente el transporte informal en Giron. Eso es lo que dice el señor director de tránsito Clint Formello, secretario de Tránsito de Giron. Quien además establece en el acuerdo 016 sanciones, único en Colombia, es modelo en Colombia, para quien utilice el transporte informal. Por esa razón, usted evite tomar mototachis porque le van a clavar una multa de 100 mil pesos. Si usted utiliza el transporte informal y es pillado por la policía, le van a coger el número de la cédula porque la administración municipal de Giron ataca de frente el transporte informal. Seguimos en impacto. Defensor de la familia del transporte. La inversión social para el próximo año en la alcaldía de Bucaramanga o en la ciudad de Bucaramanga será de más del 70 por ciento, casi el 80 por ciento para la ciudad, para la gente, en obras sociales, en escuelas, en infraestructura para la gente como son los puestos de salud, los colegios, los comedores infantiles, los lugares de recreación para los niños, para los jóvenes, los gimnasios al aire libre, las canchas sintéticas, en fin, todo esto es lo que hará el alcalde Rodolfo Hernández en su administración, pero será el próximo año porque ustedes saben que el exalcalde Lucho Borges dejó súper endendado al municipio con muchas deudas por pagar, que es lo que está haciendo Rodolfo, pagando como tapándole al alcalde Lucho Borges. La secretaria de Hacienda Albalucía Chacón y el asesor del alcalde Manuel Francisco Azuero expusieron las cifras y los argumentos en los que se sustenta esta suma que bordea el billón de pesos. La inversión social tiene que al contrario aumentar, en el peor de los casos mantenerse y efectivamente esto se cumple. Recordarles que en el tema de los ingresos estamos partiendo de una base de unos ingresos de 2016 ajustados como ya hemos hablado en otras citas les he dicho que nos entregaron un presupuesto de ingresos inflado nuestra tarea ahorita justamente después de entregar el presupuesto es ajustar ya en el mes de octubre es fácil deducir que los ingresos que habían dejado presupuestados para 2016 no se van a cumplir vamos a hacer el ajuste obviamente eso también tiene que ver un ajuste con los egresos de 2016 y sobre esa fase se proyectó los ingresos de 2017. El proyecto de presupuesto se da en un momento en el que el consejo también avanza en el estudio y análisis de la iniciativa del ejecutivo de someter al municipio a la ley 550 o de quiebras que según los funcionarios y el propio alcalde es fundamental en este ejercicio para garantizar la viabilidad del ente territorial y sanear las finanzas. ¿Cuál es nuestra invitación? El proyecto de acuerdo la ley 550 y el presupuesto están en internet los pueden consultar en la página y ojalá el debate se dé sobre las cifras y no sobre interpretaciones a veces lejanas de la realidad. Pese a la necesidad de la aprobación de estos dos proyectos de acuerdo no existe un buen ambiente en el consejo Bucaramanga que a través de varios corporados de la bancada mayoritaria han expresado sus reparos a las iniciativas. ¿Qué tal? Los concejales de la bancada mayoritaria expresan reparos ¿pero por qué expresan reparos? Porque no están de acuerdo con que el presupuesto de la alcaldía la mayoría sea para la gente sino que ellos quieren que un presupuesto una partecita sea para ellos los concejales de la coalición en donde están incluidos liberales y otro señor allí. Lo triste es que no todos los liberales son así los nuevos no son así los concejales nuevos que recién llegaron no son así de marrulleros ni chanchulleros son los que están antes desde hace mucho tiempo que llevan varios periodos como concejales ¿usted por qué cree que esos tipos siguen haciendo las suyas y ahora están ladrando y oponiéndosele todo al alcalde Rodolfo Hernández? El seguro obligatorio es importante y es obligatorio que usted lo presente ante las autoridades pero pilas porque los seguros los están chiveando por eso yo les recomiendo que usen o compren los seguros de manejar SOAD original las 24 horas si usted no tiene toda la plata manejar se lo financia se lo vende a cuotas para que usted pueda tener el seguro obligatorio con el grupo manejar por eso el manejar estamos para servirle en todos los centros de atención en Florida Blanca en Florida Blanca en Pié de Cuesta en Lebrica en Girón en Florida Blanca en el Parque Tanque La Cumbre en Bucaramanga en todas las sedes en la 48 con 32 en la Gloria del Parque San Francisco en Cañaveral en Florida Blanca también está en el Centro Comercial La Florida de Cañaveral. Seguimos. El gaula de la policía del ejército lo capacita usted para que no sea víctima de las extorsiones. Por eso el gaula tiene un lema de campaña muy importante que es nunca pago, yo denuncio. ¿Qué es lo que dice la información y qué es lo que dicen los ciudadanos que ni siquiera conocen a cuál línea deben llamar cuando sean víctimas de llamadas extorsivas o estafas telefónicas? Más de 20 denuncias de extorsión se han presentado en lo corrido del año en el departamento. Los santandereanos manifiestan no saber cómo actuar ante un posible caso de extorsión. Uno no sabe qué hacer, si dirigirse a la autoridad o no, porque si usted, lo primero que le dice el extorsionista a usted es que si usted va con la policía lo joden más o lo pueden matar o le puede decir. Otros dicen creer conocer cuáles son las líneas indicadas para esta situación. La 1-23. Es 1-2-3. La 1-2-3 creo que es. La idea es que denuncien a la línea 147. Por su parte el gaula del ejército realiza la campaña nunca pago, yo denuncio. Con el fin de que toda la población civil denuncie la extorsión, que denuncie cualquier llamada carcelaria, que denuncie cualquier llamada donde le estén haciendo alguna exigencia de dinero, que nos informe de una forma en tiempo real con el fin de nosotros poder estar muy pendientes y poder asesorarlo en su momento y llevar a cabo una operación anti-extorsión. El delito de extorsión tiene una condena de entre 8 a 16 años carcelables. Seguimos el impacto, defensor de la familia de transporte. Ya saben ustedes que eso es lo importante que deben hacer. Pero ¿cuáles son las preguntas que le hacen a usted los extorsionistas o los estafadores y cómo debe responderle usted? Esto es lo que la Policía Nacional recomienda a través del gaula. ¿Quiénes recomiendan? No se debe engañar. ¿Cómo es que debe responderle a los extorsionistas? En caso de que a usted lo llamen, las posibles preguntas que siempre hacen los extorsionistas desde la cárcel o desde otros lugares. Le preguntan a usted, ¿con quién hablo? A ver si usted es tan bobo, pendejo y dice, ¿habla con José Velázquez? No, usted no tiene que decir su nombre. Diga, ¿a quién necesita? Porque el extorsionista siempre va a buscar información. ¿De dónde me contestan? A ver, ¿y usted a dónde llamó? Decía, ¿me está llamando para qué? No, no, eso no es, aquí no es. Entonces, yo sé que usted tiene tal cosa, que usted vive, que usted no sé qué, que su hijo es tal, que su esposa es tal. Y dice, a ver, creo que está mal informado porque yo no soy esa persona que usted está pensando. Lo tenemos vigilado. A ver, dígame, ¿dónde estoy? ¿Qué ropa traigo puesto? ¿De qué los colores de mi cabello? ¿Cómo soy yo si soy blanco o negro? Bueno, vaya a responder, ya que soy negro. No, no vaya a responder así, ¿no? Responda de otra manera, con otro acento. Y le dicen a usted, papá, estoy secuestrado. Dígame, ¿cuál es el nombre de sus abuelos? Para saber si es usted mi hijo. Hola, tío. Dígame, ya ve, dígame el nombre de mi hermano, el papá suyo, a ver cuál es. Entonces, usted los deja locos. Y le dicen, hola, primo. Entonces, dígame, déjeme el nombre de mi tío. Otra forma de estafar es la siguiente. Lo llamo para, de tal empresa, de la telefónica, lo llamo de Movistar, lo llamo de no sé quién más, lo llamo de Caracol para actualizar sus datos. No, mejor yo voy hasta su oficina, dígame a dónde y yo voy. Pero aquí por teléfono yo no doy información. Entonces, a usted también lo pueden llamar para decirle, usted es el feliz ganador de una plancha o de una licuadora o de 10 millones o de 15 millones y usted debe consignar tanta plata. Dice, esta semana paso por su oficina y lo reclamo, si yo soy que me lo gané. O sea, son formas de contestarle a los delincuentes. Por eso yo no pago, yo no denuncio línea 165 de la Policía Nacional del GAULA o línea 147 del Ejército Nacional. Una pausa y después regresamos aquí en Impacto Defensor de la Familia del Transporte. Si usted quiere comprar bueno, bonito y barato para Navidad, al por mayor y al de tal, venga a las papelerías Garanero Lintal y Papelerías El Tuís en el centro de Bucaramanga, donde encontrará mercancía de excelente caridad y precios en competencia. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta. En el transporte ilegal, cuenten su recorrido con seguro de viaje y equipaje. En el terminal, todas las empresas expiden tiquete con seguro de vida y de equipaje para que viaje tranquilo, sea legal, viaje desde el terminal. Terminal de Transportes de Bucaramanga Orgullo de Santander Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava número 865 junto al tránsito. En la cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808 esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte, saludo motero. Ay, yo tengo que saludar a un gran amigo que hoy hicimos una gestión muy importante con nuestro amigo Reinaldo de la Secretaría de Desarrollo Social, el coordinador de las juntas de acción comunal. Uy, se me es, se me es, se me es, que me peló el maduro, como decíamos cuando estaba pequeñito, cuando nos equivocábamos. Bueno, para mi amigo Fidel y su esposa en Esperanza 2, ya lo vamos a saludar. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. En Lebrija, gracias a Dios, rescataron a una osa perezosa, un oso perezoso hembro, a una perica, como le decimos nosotros popularmente. Este animalito se colgó de las cuerdas de energía porque quizá estaba perseguido por los perros, intentó atravesar, entonces lo que hizo fue treparse por los cables de energía. El peligro que se electrocutara, llamaron a la electrificadora, la electrificadora suspendió la luz. Prácticamente dos días duraron sin luz en algunos sectores porque no se podía rescatar debido a que tienen que hacerse con unos equipos especializados y eso como en un monte, tienen que colocar las escaleras, los carros. Es un peligro, es una vaina bastante riesgosa, pero gracias a Dios rescataron a este animalito. Bendito sea Dios porque cuidaron un bello animal de la naturaleza. La osa estaba colgada de unos cables de energía de 1500 voltios, por lo que fue necesario suspender el servicio. Anoche técnicos de la electrificadora intentaron bajarla, pero fue imposible. Movilizaron sus cuadrillas, llegaron hacia el lugar y empezaron una labor de rescate, pero las condiciones del clima y de iluminación no permitieron que por seguridad fuera rescatado el día de ayer. Hoy en horas de la mañana se intentó nuevamente el rescate del animal en una labor conjunta de la CDMB y la electrificadora de Santander. El rescate es bastante complicado porque se encuentra en una zona veredal, en una zona boscosa, de difícil acceso, en donde tienen que llegar con una maquinaria especializada por la altura de las torres, en donde solamente puede llegar personal que esté capacitado de la electrificadora, no cualquier persona puede llegar a subirse porque se trata de unas cuerdas de alta tensión. Luego del prolongado operativo, los veterinarios evaluaron el estado de salud del animal. Se encuentran muy buenas condiciones de salud, se le brindó la hidratación necesaria y en este momento será trasladada hacia nuestro centro de atención de fauna silvestre, en donde se estará en un periodo de cuarentena. El fluido eléctrico que había sido interrumpido en algunos sectores de Lebrija volvió a la normalidad y la OSA pronto retornará a su hábitat, luego de que reciba la tensión que requiere y que sea dada de alta por los expertos. Ve, gracias a Dios, qué bello rescataron a este animal hermoso, una bendición de Dios. Gracias y Dios bendiga a todas esas personas que hicieron parte del rescate, tanto a los campesinos de Lebrija como a los trabajadores de la electrificadora. Seguimos. Si usted quiere comprar cascos, tiene que ir a Forplaz definitivamente. ¿Por qué en Forplaz? Porque es que en Forplaz, ¿qué pasó con la imagen? Se me durmió el switcher. ¿Ya compró su regalo de amor y amistad o usted le quedó debiendo el regalo de amor y amistad a su pareja, a su novia, a su esposa, a su amigo? ¿Qué espera? En Santanderiana de Cascos todavía tenemos regalos de amor y amistad. En la carrera 18 con calle 48 esquina encontrarás el mejor regalo. Cascos 100% certificados en muchos estilos. Cascos para ciudad, cascos para carretera, cascos para competencia. En Forplaz, Chipichapa y Santanderiana de Cascos también hay nueva colección de cascos. Seguimos. Los taxistas de Bucaramanga van a ser capacitados por parte de la gobernación de Santander a través de la Secretaría de Desarrollo Social porque definitivamente se necesita. Hay mucho ñerito manejando taxi. Hay mujeres que manejan taxi y son unas damas. Hay señores que manejan taxi y son unos verdaderos conductores profesionales del volante. Y hay otros como este señor Carmelo Guerrero que es disque dirigente de taxistas, y no quema vaina, pero no sirve para un carajo. No ha ayudado pura lengua, pura politiquería, pero no ayuda a los taxistas. Y lo malo es que hay muchos taxistas que le creen. Pero bueno, de todo año y la viña del señor. Para incrementar y mejorar la atención al turista, con la prestación del servicio de transporte tipo taxi, la gobernación de Santander adelanta capacitaciones a los conductores. Tenemos un sector que precisa de acompañamiento en capacitación, en bilingüismo, en calidad de servicio, en lo que tiene con la prestación, en mejoramiento, en un tema que es vital para todos nosotros. La inclusión de los taxistas en la respectiva prestación de servicio. Por su parte, integrantes del gremio taxista aprueban el mejoramiento en la prestación del servicio. Me parece súper excelente, no solamente el extranjero acá. Hay mucha gente que en el gremio es muy culta, pero también hay otros que no tienen la cultura como para ser servicial. Bueno, pues es bueno para mejorar la imagen de la ciudad y para mejorar la imagen del gremio también. Ah, me parece excelente, claro, porque puede traer más turismo acá a Santander, a Bucaramanga. Para el desarrollo del plan de acción, en los próximos días se llevarán a cabo mesas de trabajo. Seguimos en impacto defensor de la familia de transporte. Usted es transportador informal, usted es pirata, mire lo que conviene a usted. En Girón, la administración de Yonaví Ramírez acoge la orden del juzgado 15 del circuito de Bucaramanga que ordena el combate contra la piratería. La administración municipal ataca de frente el transporte informal en carros y en motos, según el director de tránsito, Clint Forbello. Estos operativos empezarán a regir o a reincrementarse a partir del próximo 25 de octubre del 2016 cuando empiece a regir el decreto 016, el quinto día hoy después de su expedición. O sea, va a empezar a regir y la vigencia a partir del 25 de octubre porque ya la administración municipal de Girón ataca de frente la piratería y el transporte informal. Seguimos en impacto defensor de la familia del transporte. Veamos cómo el alcalde de Bucaramanga y los fabricantes de calzados se van a poner de acuerdo en una capacitación que le va a hacer el alcalde de Bucaramanga para que ya los fabricantes no se vayan solitos a vender zapaticos aquí y allá, no, sino que sea la alcaldía quienes con una marca de calzado de todos los fabricantes de Bucaramanga pero una sola marca, pues ayude a vender para que aquí de verdad haya buen empleo, buen trabajo y los fabricantes de calzados tengan mejores ingresos. Las familias sepan hacer algo, pero con una marca, con una capacitación que le van a dar a los empresarios. Y no vienen y le van a editar una charlita, como dice el alcalde, sino que vienen a quedarse para seguir asesorando las empresas fabricantes de calzado. Representantes de todas las asociaciones de productores de zapatos y similares se reunieron con el alcalde Rodolfo Hernández y el director del IMEBU, Luis Fernando Pragacos, para conocer la propuesta de la administración municipal que explicó el propio Burgomaestre y que se basa en la capacitación con expertos del exterior para crear una marca que identifique y caracterice el calzado elaborado en la capital santandereana. Preocupémonos por traer uno o dos profesores italianos, no para que vengan y dicten una conferencia, sino para que se queden aquí enseñando diseño, enseñando mercadeo, posicionamiento de marca, porque en la marca solamente lo concreto motiva el producto y su ventaja es líder en la comunicación. La comunicación tiene que tener simplicidad y en eso la alcaldía podemos contribuirle a todos ustedes para hacer una marca paraguas. Los sectores público y privado fijaron una nueva fecha para conocer los avances de esta propuesta que fue bien recibida por los dirigentes y empresarios locales. For Plus, Chipichape y Santanderiana de Cascos Somos fabricantes e importadores directos En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concorpia La esquina de los cascos en Bucaramanga Por Plus Y llegaron los únicos colchones con aroma del país a Santander Si deseas un descanso verdadero y saludable para tu cuerpo en los puntos de venta de Espoma Santander sí lo asesoramos En peso, calidad, garantía, confort, suavidad y dureza No adquiera el producto sin saber lo que compra Su cierre le permitirá ver la parte interna del colchón Cómprele a Santander Cómprele a Espoma Santander En el transporte ilegal ¿Sabe usted si al vehículo en que viaja se le realizaron las pruebas técnico-mecánicas antes de iniciar el recorrido? En el terminal, despachamos vehículos que cumplen con los requisitos exigidos por el Código Nacional de Tránsito Terrestre Sea legal Viaje desde el terminal Terminal de Transportes de Bucaramanga Orgullo de Santander Seguimos en impacto defensor de la familia del transporte En el barrio Río Prado vivía un Ñerito que se llamaba... ¿Cómo es que se llamaba Ñerito? Faber, Alexander, Faber, Alexander Durán Resulta que Ñerito Faber, Alexander Durán dicen que fue por problemas, según la policía por problemas de drogas, de tráfico de estupefacientes le pegó una apuñalada a otro muchacho y el tío del otro muchacho vino y le pegó un disparo al Ñerito y lo mató Faber, Alexander Durán se encontraba departiendo con sus amigos en el barrio Río Prado hasta donde llegó un sujeto de 51 años conocido con el alias del Gemelo quien sacó un arma de fuego disparó contra el joven y huyó del lugar unidades de la policía llegaron al sitio y tras una rápida indagación con los habitantes del sector lograron ubicar y capturar a el gemelo dejándolo a disposición de las autoridades según se conoció Faber, Alexander Durán había herido la semana pasada al hijo del presunto asesino por lo que el gemelo decidió vengarse haciendo justicia por sus propias manos esta mañana en una audiencia un juez de control de garantías dictó medidas de aseguramiento carcelario aunque el gemelo no aceptó los cargos no aceptó los cargos pero se vengó de la muerte del perdón de lo que hizo señorito que era un terror señorito en todo el barrio cuando usted piensa en descansar debe pensar en que debe tener un buen sueño por eso sus sueños deben cumplirse Espuma Santander le renueva sus sueños con Espuma Santander usted compra un colchón en cualquiera de las direcciones que le voy a decir a continuación y le tienen que dar el 50% descuento compre en el centro comercial La Florida en Cañaveral si usted vive en el sur en Florida o en Pie de Cuesta cómprelo en la calle 36 con carrera 24 Almacén Ideal o en la calle 36 2534 o si vive en Cabecera en el sector de Cabecera calle 48 con carrera 35 en la esquina o en el kilómetro 2 de la vía al mar Espuma Santander 50% descuento renovando sus sueños el nuevo código de policía es una herramienta para regular el comportamiento de los ciudadanos que a veces son ruidosos vecinos que ponen los vallenatos y la música boleta todo el día un fastidioso inclusive los curas que a veces sacan los chorotes y empiezan desde muy temprano a molestar o las iglesias cristianas que tampoco tienen unos aislantes auditivos un acondicionamiento ¿qué perdón? de sonido que evite contaminar los vecinos que sacan las mascotas que sacan la basura a la puerta del edificio o en la puerta del apartamento en un conjunto residencial que no la sacan a tiempo todo esto lo va a sancionar el código de policía el código nacional de policía que empezará a regir el próximo año compromete principalmente a los ciudadanos a mejorar su comportamiento social la policía tiene nuevas obligaciones para impedir que las personas sigan faltando el respeto a las normas nos va a permitir regular dar algunos comportamientos entre personas entre comunidades algunos comportamientos que sabemos que son contrarios a la convivencia a través de comparendos que incluyen multas pecuniarias la policía tratará de meter en cintura a los ciudadanos para enseñarles a mantener el respeto y estamos haciendo toda una campaña de socialización con las autoridades administrativas en los encuentros comunitarios con las autoridades judiciales con nuestros policías y sobre todo con la comunidad porque definitivamente para quien va este código es para la comunidad la policía y las autoridades civiles inician desde hoy una campaña para capacitar a las personas sobre el contenido de este nuevo código de policía pero es que este nuevo código de policía contempla multas grandísimas para las personas que son cochinos y que tienen mascotas y no les ponen el bozal vecinos que tampoco así sea una ahora usted no puede sacar un perro pequeño o un perro grande y soltarlo a que el perro corra por el parque no usted ya lo ha amarrado porque lo pille un policía y de una vez le pide la cédula venga para acá y la persona que no tenga el documento de identidad en el momento de que lo requiera la autoridad será conducido o sea a usted lo monta en una patrulla vamos y le hacemos la reseña así lo meten en una patrulla en una pana como un delincuente entonces tenga siempre el documento a la mano lleve el perrito con la correa no lo suelte y si el perrito hace popó recójalo porque si no lo van a sancionar ¿qué pasó? 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 Ellos son ciudadanos ejemplares porque respetan a sus semejantes cuidando el entorno de sus mascotas y lo que ellas hacen Código Nacional de Policía y Convivencia para vivir en paz En el transporte ilegal ¿sabe usted si el conductor maneja en buen estado de salud? En el terminal realizamos la prueba de alcoholimetría a todos los conductores con personal capacitado y equipo certificados sea legal viaje desde el terminal Terminal de Transportes de Bucaramanga Orgullo de Santander Y llegaron los únicos colchones con aroma del país a Santander Si deseas un descanso verdadero y saludable para tu cuerpo en los puntos de venta de Espoma Santander sí lo asesoramos En peso, calidad, garantía, confort, suavidad y dureza no adquiera el producto sin saber lo que compra su cierre le permitirá ver la parte interna del colchón cómprele a Santander cómprele a Espoma Santander Forplast Chipi Chape y Santanderiana de cascos somos fabricantes e importadores directos en nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia la esquina de los cascos en Bucaramanga Forplast Vemos el impacto miremos este video esta noticia donde una banda de apartamenteros entró a un conjunto residencial tenían llaves o alguien desde adentro les abrió una muchacha distrajo una mujer de las ratas distrajo al celador el celador quizás se fue a enamorar fue una muchacha pechujona le hizo así alguna vaina le hizo lo cierto es que el celador se embobó y entraron los ratas robaron amarraron a las señoras se bajaron todas las cosas y el celador ni apareció este es el momento en el que cuatro hombres y una mujer violentan las cerraduras de la entrada principal de este edificio tras su ingreso comienzan a llamar a cada uno de los apartamentos para cerciorarse cuál de ellos está vacío mientras una de ellas distrae el vigilante que ronda el edificio los otros con herramientas ingresan al mismo y allí ubican un apartamento que presumían estaba vacío el hurto se produjo hacia las ocho de la noche las cámaras de seguridad captaron el momento en que ingresan a un apartamento luego de forzar la cerradura con la ayuda de herramientas encuentra una mujer que se encontraba dormida la someten y proceden al hurto de algunos electrodomésticos y dinero en efectivo luego de media hora de permanecer en el interior de la vivienda los delincuentes salen tranquilamente por la entrada principal sin que nadie en el interior del edificio note nada extraño nos permiten hoy tener la completa identificación de quienes cometieron este hecho punible y en este momento se está presentando ante la fiscalía y juez de control de garantía para que se procedan a emitir las órdenes de captura los propietarios de la vivienda fueron sometidos por los delincuentes que tras amordazarlos logran sustraer pertenencias por valor de 15 millones de pesos seguimos en impacto defensor de la familia de transporte en carbonileña usted puede comer delicioso que podemos comer en carbonileña dos por tres mañana jueves martes y jueves dos por tres mañana jueves en carbonileña girón carbonileña el poblado en carbonileña también en otros sectores como pie de cuesta en el centro comercial de la cuesta carbonileña del mutis carbonileña en el parque turbay usted compra dos comidas rápidas especiales y le obsequian una hamburguesa a un perro sencillo carbonileña está más cerca usted donde vive escoja el carbonileña el 14 de octubre dos por uno gran promoción en comidas rápidas en carbonileña del poblado girón calle 48 26 106 6 18 38 7 1 para que usted pueda comprar esos domicilios válido solamente el domicilio gratis para girón para que compre todas las delicias que hay en carbonileña seguimos en la vereda de la parroquia de girón la secretaría de gobierno y la alcaldía de jonavio ramírez hicieron una excelente campaña con los campesinos con las comunidades para brindarle seguridad porque están saliendo muchos ñeros de los barrios del norte y de los barrios de la periferia de girón a robar en las veredas entonces que deben hacer los campesinos como va a ser el trabajo con la policía como informar y como reaccionar cuando sean víctimas de hurtos o de la delincuencia con el fin de acercar más a la comunidad con las fuerzas policiales y civiles la administración municipal a través de la secretaría de gobierno de girón realizó un consejo de seguridad en la vereda de la parroquia el evento congregó a presidentes de juntas de acción comunal de unas seis veredas y comunidad en general quienes expusieron los problemas de inseguridad en estos sectores girón es un corredor obligatorio para otras jurisdicciones y queremos como blindar esos terrenos o ese corredor para que la comunidad de las veredas del municipio de girón se le pueda garantizar la seguridad y estén totalmente tranquilos mayor presencia del ejército y comunicación constante entre la comunidad la administración y la fuerza pública han sido parte de los compromisos asumidos durante este encuentro estando en contacto con las autoridades y la administración de girón pues para nosotros es un halago porque se siente uno más tranquilo con confianza al movimiento a cualquier hora que uno tenga que salir a una diligencia a trabajar pues ya se sabe que las autoridades como ejército policía son nuestros amigos el compromiso nuestro es hacer mucha más presencia sobre todas las veredas la parroquia Motoso el sector de San Rafael de Lebrija para que la comunidad se sienta mucho más presente según los altos oficiales de la policía y el ejército el objetivo es devolverle la seguridad y tranquilidad a todos los habitantes del municipio para generar así espacios de paz y sana convivencia defensor de la familia de transporte ¿cómo es que en cómo es que se dice la tragedia en el barrio de la cumbre donde la familia de Pío Quinto Carvajal resultó bastante afectada porque iba con su esposa con sus hijos para ver el partido Barranquilla el partido de Colombia de Uruguay pero al parecer Pío Quinto se fue tarde de la noche y cuando se fue le amaneció al Pío Quinto le dio un micro sueño entre Ciénaga y Barranquilla que es peligroso y en ese momento se estrelló contra un carro de tanque murió y las demás personas quedaron heridas la fiesta a la que se dirigían los Carvajal Ortiz hacia Barranquilla terminó en tragedia los cuatro ocupantes del vehículo se dirigían al partido de Colombia con Uruguay cuando estaban a punto de arribar un accidente de tránsito les impidió la llegada gracias a Dios pues ya están saliendo adelante de su accidente Pío Quinto jefe del hogar perdió la vida en el accidente su esposa y sus dos hijos permanecen en una clínica de Barranquilla el pronóstico de salud es reservado advierte el parte médico ella se encuentra en la unidad de cuidados intensivos siendo monitorizada por el porque puede presentar en algún momento alguna descompensación pulmonar por las contusiones pulmonares que tuvo tenemos a Diego de 16 años de edad con un diagnóstico de trauma cronencefálico politraumatismo severo fractura de fémur con compromiso vascular operado en el día de ayer por un otoperista y cirujano vascular porque tenía ruptura de la arteria y la vena femoral se encuentra en la unidad de cuidados intensivos está ventilado evolucionando satisfactoriamente pero con un pronóstico reservado en la casa de la familia Carvajal Ortiz hoy reina el silencio familiares y amigos levantaron un altar en la vivienda a través del cual piden al creador que los tres integrantes que quedan heridos puedan recuperar su salud orando mucho por la familia por la esposa y por los dos hijos en las próximas horas será trasladado el cadáver de Pío V a Bucaramanga para darle cristiana sepultura 4PLAS fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio tinas, jacuzzis lavaderos deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo somos una empresa líder en el mercado visítenos en la avenida La Rosita 1815 4PLAS En el transporte ilegal El lugar donde espera su transporte le garantiza seguridad En el terminal brindamos vigilancia privada CAI cámaras de video guarda equipajes ascensores escaleras eléctricas y cómodas salas de espera Sea legal Viaje desde el terminal Terminal de Transportes de Bucaramanga Orgullo de Santander La hermandad motera de Farinas La hermandad motera de Farinas en su décimo cuarto aniversario Este 28, 29 y 30 de octubre Farinas será nuevamente la capital motera de Venezuela y América El estacionamiento del centro comercial del Dorado será el punto de encuentro a partir de las 9 de la mañana el día 28 de octubre y desde allí el día 29 a las 10 de la mañana partiremos en una gran caravana la gran rumba motera Recuerda viernes 28 sábado 29 y domingo 30 cerrando con los piques de moto Racing un cuarto de milla en octubre Marina su destino para rodar ¡Esperamos! saludo motero para todos los televidentes que siguen con nosotros hay unas personas que me han enviado unos mensajes que me están viendo pero lamentablemente no los tengo este teléfono me falló con los contactos y que me dice hay una pareja de esposos y dice hola José estamos viéndote soy Luz Amanda de Club Pulsar Santander tengo una situación que me gustaría que usted conoce uy espere espere no esto es para privado mejor lo hablamos después bien privado seguimos en impacto ¿qué pasó aquí? ay Dios mío por fin capturaron a una rata de una banda de celulares solamente capturaron uno a una rata de una banda de celulares que llegaba de los minuteros en el centro Bucaramanga en los barrios y en cualquier parte le daban el teléfono y salía corriendo y lo vendía por 20 por 30 mil pesos vamos al final Julián yo quiero que me ponga ponga atención cuál es el rata cuando está capturado para que me lo ponga en cámara lenta nuevamente después de que termine la noticia sobre las 7 de la mañana el individuo llegó en su motocicleta supuestamente a realizar una llamada el vendedor de minutos actuó de manera inocente y confiando entregó el celular llega y pide el minutero y ya sé que llama y se sube a la moto y sale en carrera y quién lo va a alcanzar en moto una moto negra que tiene los vendedores de minutos quienes no quisieron hablar por temor a represalias de los ladrones dijeron que esta modalidad ya se ha vuelto recurrente en la ciudad tienen que amarrarles una cadena o tienen que poner pilas con el que llega porque llegan de diferentes formas yo me voy a dar cuenta aquí en Colseguro aquí en Colseguro hay cuatro personas vendiendo minutos y cada una llega uno y me roban el celular y me roban y al ratito el otro me roban el celular y eso se desaparece se vuelve en polvo eso es que no se ven minutos antes de que el individuo fuera capturado por la policía también había robado a una vendedora de empanadas la empanada más que quedaba detenido pues él para disimular y de pronto para impedir la detención pues se comió una empanada y avena entonces de ahí le dice a la señora que no tenía plata el hombre deberá ahora responder por este hurto y otros que había cometido días atrás y que las autoridades esperan que sean denunciados por las víctimas bueno seguimos el impacto defensor de la familia del transporte esta es una situación bastante difícil que se está presentando pero bueno vamos a tratar de solucionar porque es importante que la policía y tránsito ya empiecen a operar como es posible que algunos oñeritos se están metiendo por las calles peatonales y están acelerando las casas las motos al frente de las casas durísimo terrible muy mal ¿con qué vamos? bueno mire esta imagen este es el tipo este es el rata que fue capturado póngamelo en cámara lenta o póngamelo más adelante este es el rata estas son fotos sí señor qué bien este es el rata ahora sí vuélvanmelo a poner para que usted se dé cuenta porque el tipo si como no casi no hay denuncias y las denuncias son de menor cuantía el tipo está saliendo libre para que usted se dé cuenta cuidado con prestarle minutos en la calle o en cualquier parte en cualquier negocio en las tiendas de barrio donde vienen minutos en los barrios a este rata porque este es un delincuente que está robando los celulares a todos los minuteros en el centro de Bucaramanga seguimos veamos a continuación como en Quirón ya la pasamos que en San Gil un juez de Bucaramanga que suspendió el matadero de San Gil o la planta de sacrificio lo mismo que el INVIMA y algunas otras autoridades estuvieron nuevamente en la planta de San Gil para ver si habían corregido el vertimiento de agua o sea todos los desechos de la planta de sacrificio los desechos de caca de orines de todo lo con lo que lavan en los mataderos estaba cayendo en el río Fonce estaba contaminando cerraron hasta que no se hicieron un plan de manejo ambiental hicieron el plan de manejo ambiental hicieron una prueba y ojalá que la abran el 21 como tenía previsto porque en San Gil los carniceros tienen que ir a comprar la carne a la planta de sacrificio de Villanueva y de Villanueva a San Gil son cerca de una hora de camino entonces ¿qué pasa? la carne llega más cara porque hay que pagar transporte realizada la planta de beneficio animal de San Gil por parte de un juez de Bucaramanga la CAS el INVIMA y demás autoridades locales se determinó que el próximo 21 de octubre deberá conocerse si se reabrirá o no el matadero de San Gil se reabrió la planta durante dos días para establecer el proceso de sacrificio y de faenado de los bovinos ha permitido que tanto el juez como el INVIMA y la CAS tomen decisiones por lo pronto y hasta tanto no se conozca la decisión del juez los comerciantes de cárnicos del municipio de San Gil deberán seguir trayendo su producto desde el municipio de Villanueva mientras se conoce la decisión del juez después de esta visita judicial el alcalde de San Gil adelanta un plan de acción para la construcción de la nueva planta de sacrificio animal en la vía San Gil Cabrera gracias a Dios pues va a permitir que la gente de San Gil pueda comprar la carne un poco más barata y sí porque está muy mal está muy mal seguimos en Girardot Cundinamarca este fin de semana nos vamos para este gran evento de motos biker custom y alto cilindraje que se va a realizar en la capital de los puentes de Cundinamarca en Girardot organizado por Enrique París y Custom Special París esto va a ser del 14, 15 y 16 de octubre el Bike Week Gilardot en la presencia de Harley Davidson lo más importante es clubes de Colombia y por supuesto la presencia de impacto del defensor de los motociclistas sí señor a continuación vamos a mostrarle cómo es Barranca Bermeja los ratas de una moto este muchacho este muchacho que tiene ya 18 años cumplidos contrató a otro menor de edad para que robaran los celulares y atracaran a la gente pues en el último atraco que cometieron la gente se informó y le denunció ante la policía y la comunidad se armó y cogieron al ratas cuando fueron alertados por la ciudadanía de dos hombres sospechosos que luego de rondar el sector movilizándose en una motocicleta intimidaron a un ciudadano con un arma de fuego para hurtarle dinero en efectivo las unidades policiales realizaron la captura de dos sujetos minutos después de que los delincuentes cometieron el delito anoche de ayer aproximadamente a las 18 y 30 horas logra la captura de un adulto y la aprehensión de un menor de edad en el sector del barrio Campestre esto se da cuando estas personas estaban cometiendo un atraco estaban utilizando un arma de fuego la ciudadanía de aviso oportuno a la policía nacional el cuadrante se presenta de inmediato en este lugar y logra la captura cuando estos sujetos estaban emprendiendo la huida cuando se les realizó el registro habitual le fue hallado en su poder un arma de fuego tipo revólver con cuatro cartuchos para el mismo del hecho queda la incautación de un arma de fuego una motocicleta marca boxer color negro y la aprehensión de un adolescente el cual pues estaba siendo instrumentalizado por el adulto el adulto tiene una edad de 18 años y con anterioridad pues se presenta unos registros por algunos hechos similares 100 mil pesos le habrían robado a la víctima del barrio el campestre se habían reunido para cometer el ilícito tenemos otro tipo de informaciones donde se nos da a conocer que estos tanto el adolescente como el adulto muy seguramente pues habían realizado otros hechos similares sobre esta zona en lo corrido de 2016 las autoridades se han incautado de 330 armas de fuego en la ciudad y región tenemos el impacto de defensor de la familia de transporte el letelier peluquería es el sitio donde usted señora puede que le vaya para que le arreglen el cabello bien bonito puede tener el cabello bien lindo con el color deseado porque en el letelier peluquería le hacen el cambio de imagen y es una persona experta en color la señora Amparo Acevedo es una dura en ese tema usted puede llamar al 643 75 25 queda detrás de los cinemas de cabecera carrera 35 48 96 y también para que le hagan el tratamiento para evitarle la caída de pelo o la recuperación de la calvicie también hay asesoría de imagen kit para arreglo de novia manicure pedicure que hace muy bien la señora Soire decoración de uñas extensión de cabello y muchas cosas más en letelier peluquería en cabecera detrás de los cinemas de cabecera bueno seguimos en impacto defensor de la familia del transporte la policía y fiscal y aduanera junto con los comerciantes se están capacitando para identificar cómo evitar que el contrabando le siga haciendo daño a la industria al comercio a las fábricas que hay en Caramanga porque imposible que llega calzado de contrabando y no pasa nada lo venden los vendedores ambulantes en las calles en los centros comerciales en los alandrecitos en todas partes pero a los que fabrican calzado y dan empleo para la gente de la ciudad les va mal que no venden bien porque la gente a veces prefiere comprar pacotillas muy barato que comprar un par de zapatos bien hechos a un buen precio con la premisa de lograr un comercio seguro la policía fiscal y aduanera se reúne con representantes de los diferentes gremios económicos del área metropolitana las personas la problemática que se presenta en la ciudad con respecto al tema del contrabando que mercancías son las que ingresan de contrabando en mayor medida y poderlos orientar y que ellos tengan herramientas que los ayuden a identificar una mercancía ya sea de contrabando o ya sea adulterada según las autoridades entre enero y octubre de 2016 solo en el calzado se ha acumulado un total de 1.232 millones de pesos en unidades aprendidas y en confecciones 1.801 millón de pesos en el área metropolitana de Bucaramanga la principal afectación en mercancías es el tema de confecciones y el tema de calzado es lo que más se presenta acá en la ciudad obviamente Bucaramanga es ciudad productora de calzado y eso hace que la problemática sea mayor con la llegada de la festividad desde fin de año se refuerza el control por la presencia de licor adulterado y de contrabando hago un llamado de atención a las personas para que cuando compren licor lo compren en lugares que sean autorizados que sean de confianza porque uno por ahorrarse unos pesos está arriesgando la vida esta campaña continuará desarrollándose en varias localidades del área metropolitana pero en el área metropolitana ustedes se acuerdan que el año pasado como en especialmente en Bucaramanga colocaron una valla al final allá en la ciudad de la Real de Minas a la entrada de la ciudad de la Real de Minas una valla en la derecha y resulta que en esa valla decía 100% de la malla vial recuperada a muchos o a todos en Bucaramanga les llegó este volante este que decía este gobierno de las grandes obras Bucaramanga capital sostenible de Luis Francisco Borges recuperación de la malla vial inversión histórica de 122 mil 600 millones de pesos en la malla vial la foto de hoy es diferente de hace 4 años dicen dice este sinvergüenza y decía patrocinado por unos señores concejales y otros que fabrica calzado y que promueve ferias de calzado imposible increíble pavimentaron calles que estaban en perfecto estado pero en donde hay calles con huecos los dejaron quieticos o simplemente le echaron una capita por encima pero el hueco se agrandó aquí en Bucaramanga 122 mil millones de pesos 122 mil 600 millones eso es mucho este alcalde Rodolfo le dejaron la olla raspada solamente tiene mil millones de pesos mil 300 millones de pesos para alcanzar a tapar por lo menos de los 3 mil 700 huecos que hay en Bucaramanga que alcance a tapar 300 pero no va a alcanzar para tanto la plata para tanto hueco que hay en Bucaramanga y eso que Lucho Borges en los recibos del acueducto que le llegaron a todos ustedes llegó este volante que decía recuperación de la malla había la histórica de 122 mil 600 millones de pesos si como no quien se robó la plata el bolsillo quien se lo mandó sería a la iglesia esa que de la que asesinaron el pastor en el norte porque el pastor dijo no vea mejor denunciamos eso y devolvamos la plata sería por eso porque taparon el chanchullo algo pasó seguimos en impacto defensor de la familia del transporte veamos a continuación lo que referente a que a lo que dice la policía fiscal de aduanera ya lo pasamos eso verdad si lo de la policía fiscal de aduanera ahora en Barranca Bermeja como fue que capturaron a un extorsionista que se hacía pasar como miembro del clan Usga un peligroso criminal de los urabeños y era un vulgar rata miserable según pudieron establecer las autoridades el hombre venía adelantando desde hacía varios meses llamadas intimidatorias a un comerciante de la ciudad a quien le exigía el pago de dinero a cambio de no atentar contra su integridad ni la de su familia esta persona aducía ser miembro de una organización criminal y estaba pues intimidando a la víctima con tal de no causarle daño la suma que estaba exigiendo era alrededor de 5 millones de pesos pues para no atentar contra su integridad el hombre de 30 años de edad fue capturado por orden judicial en el barrio San Judas mediante orden de registro y allanamiento en este caso se da gracias pues a esa información oportuna del acercamiento que tiene la ciudadanía del acercamiento que tienen las víctimas a la denuncia se requiere pues para que no siga este fenómeno en Barranca Bermeja una oportuna denuncia para nosotros así atender el caso de manera más veraz y más oportuna ese sujeto se hacía pasar con sus víctimas como integrante del grupo delincuencial Los Urabeños para lograr con su objetivo ¿qué? era un vulgar rato a miserables y se hacía pasar por miembro de una banda criminal volvemos a pasar la información con la que empezamos por el tema de las fotomultas que se va a acabar el negocio para las fotomultas de Florida Blanca las fotomultas que hay en la Dorada Caldas que usted va saliendo de la Dorada hacia Onda Tolima y se encuentra en una autopista en una vía rápida y recta que hay una cámara de fotomultas y un aviso donde dice que 30 kilómetros por hora si usted llega a pasar a 31 lo parten imagínese la gente pagando fotomultas y sobre todo también en la vía de la costa muchos eso se convirtió en un negocio no para reducir accidentes ni para mejorar la movilidad por eso es un proyecto de ley que va a acabar con ese negocio Bebalei tendrá varios componentes el primero los sistemas de fotomultas se suspenderán en todo el país hasta por 6 meses segundo para implementar o ubicar una cámara de fotomultas solo se podrá hacer con un concepto de la agencia de seguridad vial tercero los infractores podrán hacer seguimiento virtual de sus comparendos desde cualquier lugar del país el proyecto de ley busca una regulación y reglamentación de las fotomultas para evitar futuros abusos de autoridad Dios quiera que eso no ocurra porque si no aprueban ese proyecto de ley vamos a ir fregados y vamos a seguir alimentando el negocio que dejan montados los alcaldes saludos para Laurita Martínez que nos está viendo Laurita un placer saludarte niña bonita niña linda que no volvió a hacer deporte también para su papá don Fercio Martínez un hombre bueno una gran persona a todas sus hijitas a sus negocios que son una bendición el venado casa de Fercejo Fercho en fin todo muy bacanísimo saludos también para la señora Noemía Maya Zárate para Enrique París bueno para muchas personas que hasta ahora nos están viendo hay una pareja que me dice estamos viéndote pero ah ya ya Laurita sí sí ya claro Laurita saludos a Motero Laurita muchas gracias es que esta vaina no me está identificando me falló el celular un momentico saludo para el Alberto Hernández Satélite para el gato feliz Francisco Rueda que está en la sintonía también saludo para la negra Margarita Sánchez y Gustavo Quiñones en el norte de Bucaramanga la negra Margarita la que hace ese espectacular jugo para palos y jugo de hueco todo en Plaza de Mercado de Kennedy entrando por la principal saludos y una oración quiero hacer una oración antes de finalizar el programa para nuestro amigo Joaquín Quiñones un jarlista que está muy mal de salud tiene una enfermedad bastante penosa que los médicos no saben que lo cierto es que ya no le aguanta ningún medicamento para el dolor no es capaz el dolor de resistirlo y hasta morfina le están poniendo Dios Todopoderoso Padre Amado te damos gracias por nuestras vidas por la salud que tenemos que tiene mi televidente la que tengo yo señor pero especialmente te pido por la salud y te pedimos señor por aquellas personas que están en las clínicas en los hospitales en las cárceles en las casas que tienen dificultades en su salud señor para que seas tú restableciéndole sus vidas restableciéndole aquellas partes enfermas aquellos órganos enfermos señor te damos gracias también por los médicos por el personal de la salud que trabaja en esos centros hospitalarios en cualquier lugar brindándole ayuda a las otras personas para que tú les des la sabiduría y ellos tengan el diagnóstico correcto sepan identificar que tiene esa persona para que le puedan dar un tratamiento muy efectivo con el que sea curado úsalos tú señor Dios Todopoderoso nos ponemos en tus manos en esta noche ponemos en tus manos tu sueño nuestro descanso y te damos gracias para que el día de mañana sea un día exitoso como todos los días que nos mantengas bien y saludablemente te lo pedimos en el nombre y el poderoso nombre de Jesús con el poder del Espíritu Santo que rescablezca la salud de nuestro amigo y hermano Joaquín Quiñones y de todas las personas enfermas gracias señor amén y feliz noche saludos motero aquí termina Impacto el magazine de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira Was Thanos en Band Luigi de la familia de la familia de la familia estacida no увидan algo Gracias.